Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El jugo reaccional se perdió y empezó a jugar a algo que nosotros no jugamos. Balones largos, perdemos el sentido posicional del juego y a partir de ahí el adversario gana confianza, te hace un gol y obviamente tú tienes que reaccionar. Ya hay una cosa buena que este equipo tiene que es reaccionar bien cuando está en dificultad y perdiendo, que era la segunda vez en este campeonato que he pasado, pero hoy no hubo reacción, intenté con cambios, intenté generar cambios ahí en algunas posiciones para ser más efectivo, para dar más velocidad al juego, pero estábamos entrando en zonas donde no debíamos entrar y al final dejamos de jugar lo que nosotros costumamos jugar. Entonces yo digo, hay un tema de eficacia muy grande, porque Santos te hace dos tiros en arco y te hace dos goles, y esto es de marcar goles y ya no es la primera vez que nos pasa, entonces no creo que sea exceso de confianza, no creo, porque te repito, entramos bien en el partido y podemos estar, hemos marcado un gol incluso que está fuera de lugar, pero nos faltó dos o tres buenas oportunidades materializar eso y si empezamos a ganar ese otro partido. Gracias, gracias. 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 Si es que pregunto, se lo vamos a Daniela López de Fox, adelante, Daniela. Profesor, buenas noches, Daniela de Fox y Cortes. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Gracias, profe, bien. Profesor, sin duda habla de la eficacia, de que usted, su equipo no jugó como está acostumbrado, Toluca. ¿Cómo trabajar esta parte, esta derrota para enfrentar lo que resta de este campeonato? Mira, éramos invictos hasta aquí, pero no hay equipos invencibles en el fútbol. Algún día llegaría eso, el resultado negativo. Te digo, trabajar es trabajar en eficacia, trabajar en la corrección de errores. Hoy no nos han llegado tanto como en otros partidos. Mejoramos un poco ahí, pero nos faltó, es el primer partido en el que no hacemos goles. Y es raro, porque nosotros hacemos goles. Entonces, como te digo, generamos un número de oportunidades suficiente para hacer goles, pero no hemos hecho goles. Y obviamente el adversario, con su eficacia, además que llegó, las ha hecho goles. Y ahora tendremos que trabajar encima de eso. ¿Qué te digo más? Es un partido raro, es un partido en el que el adversario, y tú sientes que no fue mejor que tú, defendió bien, pero mismo defendiendo bien, nosotros generamos oportunidades. No las hemos hecho, y ellos sí, y felicidades, y felicitar el Santos Laguna Comunitario. Gracias. Última pregunta, Andrés Díaz. Sí, una más, profesor. Si nos pudieran compartir cómo ve, o qué opina, o cuál es la planeación en el tema de los minutos de menores. Porque hoy son penúltimos, solo por encima de Tigres, que es el último en cumplir en esta regla. Hoy inicia con Violante con Arteaga, que no suman el 100%, pero que van abonando. Y bueno, el torneo va avanzando, profesor. ¿Qué planeación hay en cuanto al tema de menores? Es utilizarlos en función de lo que son los partidos. Nosotros analizamos los adversarios a nivel táctico, y después entendemos, más allá de eso, el momento de los jugadores y utilizarlos. Estamos en una institución muy grande, donde tenemos que ganar. Y yo ya he dicho que no voy a poner jugadores solo porque soy obligado a. Y la responsabilidad es que Toluca gane. Y hoy no ganó, entonces la responsabilidad es mía. Toluca no ganó y yo soy el principal responsable por eso. Nada más. Ahora, poner jugadores, ya hablé sobre eso. Poner jugadores por poner. Hay que entender lo que queremos. Toluca tiene que ganar y no es por acaso que si tú miras la tabla, ¿quién está abajo? Toluca, Tigres, Cruz Azul, América. Son los que están arriba, ¿verdad? Cuando tú creas una, impones una regla, de repente, de un mes para otro, la regla es esa. Bueno, y yo no me estoy quejando porque hay personas que dicen que yo estoy contra la regla. Habló Jardine en el otro día y en las televisiones es Jardine y Paiva contra la regla. Es mentira. Yo no estoy contra la regla. Ya he dicho eso. Ya he dicho eso. Ah, porque Jardine y Paiva trabajan, tienen responsabilidad porque trabajaron las fuerzas básicas del Benfica y el otro en el Brasil. Pero quieren comparar. En los últimos, salió una estatística, en los últimos 10 años, el Benfica vendió 550 millones de euros en jugadores de la base. Tardó 10 años para hacer eso, 550 millones. Obvio que es más fácil que Paiva apueste en una estructura que está bien trabajada y con tiempo. Y nosotros tendremos que hacer eso en México. Los clubes, en primer lugar, en una relación con la federación. Jardine, no que Jardine, Jardine trabajaba en las categorías de base del Brasil, una potencia. Y entonces dicen, no, Paiva y Jardine están contra la regla y tienen la responsabilidad de trabajar jóvenes. En Independiente del Valle vendemos 11, 11, 11 jugadores de las formativas. Y fuimos campeones en Ecuador con los jugadores, con muchos jugadores de la base. Así, los números hablan por mí. Ahora, llegar aquí, si yo siento que no hay jugadores preparados, voy a poner una regla y después perdemos 3, 4 partidos. La culpa es de Paiva porque Toluca es muy grande. La afición quiere ganar, la dirección quiere ganar, nosotros queremos ganar y los jugadores quieren ganar. Ahora, yo tengo que ser responsable por tomar decisiones que son las mejores para el club. Hoy, tomé las decisiones que entendí que eran adecuadas para este partido y no ganamos. Pero que quede claro que Paiva no está contra la regla. Lo que Paiva ha dicho es, estamos trabajando en el techo en vez de trabajar en la base. Yo nunca he visto una casa que se construya del techo para abajo, es de abajo para arriba. Y si quieren encontrar soluciones para el fútbol mexicano, mejorar, no es así. Es mi opinión, yo no estoy contra nadie. Parece que cuando yo doy una opinión estoy contra alguien. No, ni cuando las personas dan opiniones sobre mí, tampoco están contra mí. Son opiniones. Yo tengo 18 años trabajando en la base de un gran club. Y sé cómo se trabajan las formativas. Y en un país que es chiquito, chiquito, muy chiquito, 10 millones, es Portugal. Y es uno de los mayores exportadores de jugadores. No solo lo hay fica. Tú vas ahora a las grandes ligas, está lleno de jugadores formados en Portugal. ¿Sabes cuál es el límite de extranjeros en la liga portuguesa? No hay. Entonces explícame por qué. ¿Por qué? Porque se trabaja muy bien en la base. Porque la federación decidió con los clubes trabajar en un camino igual para los dos. No es la federación contra los clubes, ni los clubes contra la federación. Tiene que ser un trabajo hecho por los dos. Con tiempo, con paciencia, con estructura. No es. Bueno, no se apuesta en los jóvenes. Hay muchos extranjeros. Pues en el próximo mes es obligatorio hacer esto. Y después, porque, ah, otra. Porque han salido, cuando hubo la regla, han salido jugadores importantes como Padrado, como Cuatemoc. Sí, claro. Porque esos no necesitaban de minutos. Porque son muy buenos. Marcel no necesitó de minutos para jugar o necesitó. No, no necesitó. Y hay muchos jóvenes mexicanos que no necesitaban de minutos. Los buenos, los que trabajan, los que son serios, los que tienen buena base, terminan por aparecer los buenos. Los otros tenemos que trabajarlos. Los que no son tan buenos, hay que trabajarlos. Pero la base no es de hoy para mañana. ¿Entiendes? Y hoy, por ejemplo, yo te doy este ejemplo. Ah, es para ayudar a la selección mexicana. Ok, está bien. Pero si yo pongo un Víctor Arteaga o un Violante y dejo un Iván López en la banca, no estoy ayudando a la selección mexicana. Porque Iván es seleccionable. Y si saco Angulo, por ejemplo, o si saco Juampi, por ejemplo, para poner jóvenes, las personas piensan que yo estoy ayudando a la selección mexicana. No, no estoy dando minutos para ayudar a la primera selección mexicana, que es la más importante. Las de abajo, hay que trabajar, hay que trabajar de raíz, hay que planificar, hay que juntarnos, federación, clubes. A mí nadie me preguntó nada. Yo estoy totalmente disponible, no sé más que los otros, pero tengo un pasado en trabajar en las formativas. Que me pregunten, yo estoy aquí para ayudar. Pero eso hoy no es lo más importante. Toluca perdió, yo soy el responsable por esto y es la primera derrota. No queríamos, es el primer partido que nos quedamos sin marcar goles, correcciones y preparar el partido con antes. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.